Un saludo para mis amigos de Somos el Espectador, su cuate Teo González, el de la colita de caballo. Teo, una estrella más en tu carrera desde el día de hoy. Una estrella más, como ve las huellas, pues son cariños, son cariños para mi carrera, para mi persona, para mi alma, para mi espíritu y me siento gratificado por este tipo de cosas. ¿El hacer reír también es una función social? Claro que sí. Mira, se ha dicho hasta el cansancio que la risa es el alimento del espíritu, pero los conocedores y los médicos dicen que cuando uno sonríe a carcajadas liberas endorfinas. Y esas hormonas se encargan de mitigar el dolor del cuerpo humano y producir satisfacción. Entonces vamos liberando hormonas de satisfacción, haciéndonos cosquillas unos a otros, vámonos riendo que hace falta. ¿Hace más falta espacios en la televisión de comediantes? Siempre, siempre. Yo creo que debe haber un espacio de comedia para la televisión. Ahorita en este momento hay muy poco realmente, pero siempre es bueno tener un espacio para todos nosotros y para los que vienen empujando fuerte a los jóvenes. Pues enhorabuena, un homenaje merecido.